Cienfogos, penúltima provincia del país en instalaciones deportivas, extensión territorial y densidad poblacional, se posiciona entre los territorios que más atletas aportan a equipos nacionales. Mayor índice de retención de sus deportistas a ese nivel y participación en certámenes foráneos, lo cual está sustentado por el trabajo de las escuelas deportivas de la provincia, valoradas de referencia nacional y el movimiento deportivo en la base. Todo ello tiene como principal protagonista al capital humano del deporte cienfoguero. Tenemos un buen equipo de entrenadores que se han preparado y se están preparando diariamente en su superación, que trabajan fuerte con el deporte y que son muy sacrificados, es importante. Además tenemos una parte también de la parte de la escuela de la EIDE también, que tenemos una cantera de entrenadores y preparadores y también metodólogos, es decir, un colectivo que bastante se ha sacrificado y está trabajando en función de que el deporte mejore y que avance en la provincia. A esto se suma el sentido de pertenencia y el poder movilizativo de los trabajadores del deporte para con los atletas y su familia. Desde el Cienfogos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.